¿Quieren saberlo? Ahora viene Este es un video que está circulando buenísimo que te muestra, bueno un polaco, ruso genio y tal te muestra las dos bolas una bola normal, que esa es la bola que tiene la rula, que no pasa nada tira y la bola tranquilita se mueve y cae muy bien ahora te muestra la otra bola, igual perfectita, la tira sin problemas perfecto, gira y gira y cae por ahora todo bien, todo perfecto, son iguales ahí explica que son muy perfectas, parecidas, iguales duras, el mismo grosor, el mismo peso pero ahora va a estar con producto ¡epa! ¿Qué hay ahí? parece como una especie de llave de auto uno, mira, mira la bolita salta un control un control remoto ahí está el 25 ¡ep! que lindo, eh que bueno vamos a ver en acción el pibe lo que quiere el pibe lo que quiere solamente es el rojo que salga rojo tira se dio el 15 ¿qué pasa? ¡plup! salto 32 rojo muy bien voy a tirar otra vez rojo véanla como aceleran ahí aprieto ahí aceleran como una loca de repente y salió rojo bueno ustedes dirán si es un control remoto juega a un 50% de porcentaje si cae en rojo la deja de cierta manera es verdad pero el pibe cuando aprieta el botoncito la pelota se volvió loca ahí la van a ver y cae en rojo está bien es una cosa más fácil es un 50% puede salir sigue tirando y sigue tirando y sigue tirando el rojo ustedes dicen o yo pienso que que está bien es una buena posibilidad pero ¿vieron como sentaba? bueno ahora lo vamos a ver en juego si no esto no sirve gracias muchas gracias Rusito y ahora vamos a ver a ver que pasa casino online esta persona jugó 50 centavos en el 25 ahí lo está señalando y espera el tiro el pibito hay que mirar las manos del flaco y dice que miremos la ruleta tira la bolita yo la acerco 25 uy ¿qué pasó ahí? no había salido 25 no pasó el 2 vamos a verla otra vez ruleta online si ruletita online tira 25 25 ¿qué pasó? pasó el 2 estafa gente estafa más cerca no quieren ver ahí viene otra vez andón que raro se ve que hay el 25 como estamos re locos en un en un casino virtual o incluso en una máquina de las electromecánicas entonces no le damos bola porque ya estamos pensando en la otra jugada ya va que puede llegar a pasar ahora vamos a empezar a mirar un poquito la mano del flaco ¿sí? nos vamos a hacer que roba la mano y se ve una especie de movimiento raro ¿engaño? sí estafa todo lo que vos quieras nos toma el pelo hace años campeones uy 25 el 2 otra vez vamos a ver la manito mira la manito qué linda la manita a ver qué pasa ahí vamos a la mano eso movimiento raro ¿no? vamos a otro caso porque esta es una cosa bueno está bien otro caso más uy otra manita vamos a tirar la bolita gira la bola nosotros jugamos como locos pensando que vamos a ganar tenemos sistemas hacemos cosas anotamos tira 26 26 bien 0 estamos en 26 vamos a verlo más despacito más cerquita quieren más cerca gente de mierda gente de mierda que nos viene cagando hace años ahí va otra vez sí conchuda ladrona ladrona otra vez 26 en 0 entonces la pregunta es ¿esta gente lo hace? sí evidentemente lo hace lo controla lo controla lo controla lo vemos más cerca lo vemos más cerca 26 en 0 pero ustedes me dicen no las traga las traga monedas sí ahí lo hacen pero en las electromecánicas es muy difícil miren esto electromecánica 31 no 9 9 no 31 qué bárbaro años y años pensando métodos ahora vamos a ver otra 13 ah no 13 no 11 vamos a verlo despacito me pasa que con la locura que tenemos claro ya estamos pensando en la otra bola pero si estaba ahí pero si estaba ahí saltó al otro lado pero si estaba ahí bueno es lo que pasa ¿dónde cayó? 13 ¿13 a dónde? al 11 ahora más cerca todavía porque esta es fantástica 13 está en el 13 no al 11 lejos de mil puta bueno y por último la boludez del imán miren lo que es esto qué bonito ni se mueve del 15 pero dicen magneto magneto dice el flaco sin ninguna duda un imán enorme bueno familia un abrazo grande voy a seguir con esto porque realmente los odio me cago en todo me cago en todos estos ladrones de mierda que nos cagaron la vida durante años muchas gracias un abrazo y nos vemos suscríbanse por supuesto y un pequeño plus más ahí lo vemos mira cómo va del 15 al 4 qué bonito adiós familia